¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy El Fauno, bienvenidos al podcast de Mastekwondo.com, líder mundial en información del deporte conocido como Taekwondo y el único medio de comunicación que te llevará el Grand Prix final en Moscú en tu idioma. ¿Qué tal amigos de Mastekwondo.com? Y desde las heladas calles de Rusia, acá en Moscú específicamente, nosotros a través de Mastekwondo.com les llevaremos todo lo que acontezca en el Grand Prix final y cena de gala de WT. Estén pendientes de todos los detalles siempre a través del líder mundial en información sobre Taekwondo, Mastekwondo.com. Vamos a empezar el podcast con información aquí de la región. Una noticia que habíamos anunciado en el episodio anterior, dijimos que se había suspendido el campeón sudamericano en Bolivia, se había suspendido y habían pedido una prórroga para poderlo hacerlo ahorita en la primera semana de diciembre. Sin embargo, justo cuando estábamos subiendo el podcast, pues salió la noticia de que, siempre no, de que se suspende de manera definitiva el campeonato sudamericano de Taekwondo. Esto lo anunció Alejandro Mancilla, presidente de la Federación Boliviana de Taekwondo, en una carta dirigida a las autoridades de la World Taekwondo Panamericana y pidiéndole que le informen a la gente de la región que el campeonato sudamericano se suspende de manera definitiva. Esto lo platicamos la semana pasada, se da en un contexto de desorden político en el país sudamericano, pero también comentó Ana Hernández, quien era directora del evento, que otra de las razones por las que se suspende este evento es también el tema económico. Hasta ahorita no sabemos si se va a posponer, no sabemos si algún otro país ha levantado la mano para poderlo organizar en alguna otra ocasión, pero yo lo veo muy difícil porque el siguiente año es año olímpico, está el calendario de Patú, está lleno de eventos, están llenísimos de eventos y este año, pues bueno, después del Grand Prix final y una vez que se anuncien los ganadores de los pases olímpicos directos, la actividad pues prácticamente se va a suspender, de hecho el Grand Prix es el último evento de este año. Así que seguramente este año pues ya no se va a realizar el campeonato sudamericano, pero todavía estamos en espera para ver si se pospone, aunque yo la verdad lo veo muy difícil. En más noticias sobre eventos, Oscar Posada dice que es inevitable que el PUN se llegue a Olímpicos, esto nos dijo en una entrevista exclusiva, vamos a escucharlo lo que dice sobre el PUN se en Juegos Olímpicos. Próximamente entrará en las Olimpiadas, no tiene vuelta, eso tiene que entrar en las Olimpiadas, pero también entrará con el freestyle, ¿por qué? Porque el freestyle es la parte de la PUN se más espectacular, más llamativa, entonces en la Olimpiada hay que mostrar cosas llamativas, cosas espectaculares. La PUN se normal, la PUN se tradicional no es tan espectacular, es muy técnica, así que la PUN se sigue siendo tan importante para el futuro olimpismo del freestyle como para el combate. Él fue Oscar Posada de Colombia, por supuesto el PUN se no estará en Tokio 2020, ni en París 2024, pero ya el presidente Chun Wen Chou, del presidente de la WT, dijo que el taekwondo por equipos mixtos estará presente en Francia, en París 2024, pero como evento de exhibición y se trabajará pues para que esta modalidad sea la novena medalla de taekwondo, que es la novena medalla que el taekwondo dé en Juegos Olímpicos, pero esto sería hasta 2028. Probablemente el PUN se seguirá, seguirá el mismo camino, aunque pues todavía es un camino largo todavía, todavía de aquí a 2028 todavía pueden pasar muchas cosas y todavía el programa olímpico se puede modificar bastante. Además, hay que recordar que el taekwondo es uno de los deportes que siempre está en la cuerda floja en el programa olímpico, por eso es que se modifica cada vez con los petos electrónicos, se modifica el reglamento para que sea más atractivo. Ya lo comentó Oscar Posada, de hecho, si el PUN se entra en Juegos Olímpicos, lo más seguro es que entre con el freestyle, porque pues es la modalidad que actualmente llama más la atención. De nuevo, es un camino largo todavía de aquí a 2028, pero vamos a ver qué sucede con el PUN se hasta entonces. Ya ahorita el PUN se está hoy por hoy en la mayoría de los eventos multideportivos más importantes, quizás solamente le falta estar en Juegos Olímpicos, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas y estén pendientes de más taekwondo, porque el día que esto suceda seguramente seremos los primeros en anunciarlo. Más información y resultados de eventos internacionales, España brilla en el Mundial de Playa, pues cinco de sus atletas conquistaron 12 medallas en este evento sostenido en Egipto el mes pasado. Los cinco atletas son del club Jidance Balai 2 y se trata de Miguel Barrero, Sofi González, Lucía Costas, Alba Telles y Fran Telles, quienes pues de manera individual y en parejas se llevaron todas estas medallas de regreso allá a España, este evento de taekwondo de playa, este mundial de taekwondo de playa, un evento muy muy interesante, si quieren saber más al respecto, por favor vayan a mástaekwondo.com y revisen las fotografías, están impresionantes, el lugar y el evento fue algo de otro nivel, vayan por favor a amastekwondo.com. Como siempre las notas están en la descripción de este episodio. Y regresamos a nuestra región, pero seguimos hablando de eventos internacionales, pues en 2020 se estrenarán el Grand Slam Infantil, Cadete y Juvenil, aquí en el continente americano, está planeado para el mes de abril en el Oregon Convention Center en Estados Unidos y este evento dará wild cards para los campeonatos panamericanos de los siguientes años y además se va a aceptar la incorporación de cintas rojas. Esto es porque, hablando de eventos en la región, pues los campeonatos panamericanos y de cadetes serán ahora cada año, esto con el fin de incentivar la participación de los atletas. Esta decisión ya es un hecho y el año que entra estos torneos serán también, los campeonatos panamericanos serán en el marco de la Copa Presidente. No sabemos si así va a ser siempre, pero por lo menos el año que entra el campeonato panamericano juvenil de cadetes e infantil se celebrará en el marco de la Copa Presidente. Por eso es que están aceptando cintas rojas, porque los cintas rojas ya el siguiente año pasan a cintas negras y entonces, pues para aprovechar el tiempo y para que haya más motivación. El Grand Slam dará a Wild Cards, lo acabo de mencionar, para los eventos del siguiente año y así, pues los juveniles van a tener un fogueo intenso y un montón de actividades año con año. Los juveniles infantiles y cadetes, año con año van a tener estos eventos aquí en América. Es una nueva modalidad, vamos a ver qué tal funciona. Yo lo veo, la verdad, con muy buenos ojos, pero yo qué voy a saber. Más información de la región, Argentina llevó a cabo sus elecciones en donde Ignacio Gontán y Ricardo Torres revalidaron sus cargos al frente de aquella MNA. Este sería, pues, el segundo mandato de Gontán al frente de la CAT y el tercero de esta gestión, ya que en 2011 la titularidad de aquella federación fue de Torres, mientras que Gontán ocupaba la vicepresidencia y ahora, pues, van por un rato más al frente de la CAT. Mucha suerte para ellos y mucha suerte para todo el taekwondo de Argentina. Aterrizamos en México y Paulina Armería se fue, dejó México y se va a Italia para buscar su sueño olímpico. Así lo anunció ella misma en una rueda de prensa a través de Facebook Live y aquí tenemos parte de la transmisión para que ustedes también se enteren. La razón por la que les pedí que vinieran es para anunciar que en unos días viajaré a Italia, específicamente a Roma, porque voy a empezar a entrenar con el equipo de taekwondo de allá. Y, bueno, me voy y dejo de representar a México con los mejores términos, tanto con mi federación como con la CONAT. El presidente de mi federación y mi entrenador, el profesor Alfonso Victoria. Ellos fueron los primeros que coincidieron conmigo en que no solamente la parte deportiva, sino también la parte académica es muy importante, ya que al estar yo por allá también voy a hacer un año de intercambio para continuar estudiando. Ya que de pronto las posibilidades para que yo representara a México en estos Juegos de Tokio eran muy chiquitas, fue que empecé a ver qué otras cosas quería hacer. Entonces me interesé muchísimo en ir a algún país extranjero para hacer un intercambio. Algunos de los países a los que yo estaba buscando irme eran Estados Unidos, Francia, España y por último Italia. En una competencia platiqué con los entrenadores de Italia y ellos, sabiendo que yo contaba con la nacionalidad, de inmediato voltearon a verme y me dijeron, oye, más bien, deja tú el intercambio, no solo el intercambio, no quisieras venirte y formar parte del equipo con nosotros. Entonces les dije, bueno, pues es una oferta interesante, me gusta la idea, pero déjenme organizarme y platicar con la gente con la que lo tengo que hacer, como repito, como lo he estado haciendo, como lo creo que es la manera correcta de hacerlo, avisar, hacerlo con tiempo. Claro que volteé atrás y reconozco de inmediato que he sido privilegiada por poder contar con el apoyo de mi federación, de la CONADE, de tanta gente que me ha acompañado, de mi entrenador que está aquí presidente de la universidad. Estoy muy contenta de haber podido vivir tantas cosas y de haber podido darle a México algunos logros que creo que son muy buenos y muy bonitos. Pauline ha representado a México en 24 eventos oficiales, incluidos dos mundiales, cuatro Grand Prix y además tiene un bronce en Universidad Mundial, es campeona panamericana, fue campeona panamericana en 2016 y tiene una plata también en Juegos Panamericanos en Toronto, ella ganó medalla de plata. La estuvimos buscando para que nos respondiera un par de preguntas y para que nos comentara más a fondo sobre su situación, ella lo explica muy bien en su video, pero la estuvimos buscando para ver si podía comentarnos un poquito más al respecto de esta decisión que toma. Pero no la localizamos, nos mandaron con su representante a quien le estuvimos escribiendo, llamando y persiguiendo durante una semana, pero nunca tuvimos respuesta y como una no respuesta es una respuesta en sí, pues dejamos de insistir, mucha suerte para Paulina, ojalá que le vaya bien allá en Italia, ella ya está allá y probablemente esté por competir, si no es que ya compitió en el Nacional allá en Italia. Y bueno, pues esperemos que le vaya bien y vamos a ver qué le depara el futuro a esta atleta México-italiana, ahora compitiendo por Italia. ¡Gracias! 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 México celebró 50 años del taekwondo aquí en nuestro país y lo hizo pues entre un mar de taekwondoines, esto ya lo habíamos también comentado un poquito en el episodio pasado, pero vamos a ahondar un poquito más en lo que son estos 50 años del taekwondo en México. Las máximas autoridades deportivas estuvieron presentes en este evento, en la Plaza de las Tres Culturas, junto con pues las máximas autoridades de taekwondo de los estados, es decir, los presidentes de las asociaciones estatales, también la mayoría estuvieron ahí presentes y por lo menos 2.000 personas llegaron a la Plaza de las Tres Culturas allá en la Ciudad de México, en Tlatelolco, para pues celebrar este medio siglo de taekwondo en nuestro país. Por supuesto que dentro del festejo pues hubo una exhibición gigantesca, un show de más de 20 minutos por parte del equipo de exhibición de El Kukiwon, quienes entre formas, rompimientos y demás espectáculo pues engalanaron esta celebración. Mucho público, hubo no nada más en la plancha de la Plaza de las Tres Culturas, no nada más la gente que iba vestida con dobok, sino además pues público en general, en los edificios alrededor se podía ver gente en los balcones, asomándose, disfrutando también de esta exhibición. Por supuesto, el evento fue totalmente gratuito, cualquiera podía llegar y participar y tomarse fotos, ver el show, etc. Y en el marco de esta celebración, la Federación Mexicana y el Kukiwon firmaron un acuerdo para trabajar más de cerca en pro del desarrollo y la difusión de este deporte aquí en nuestro país. Esto es una buena noticia, pues durante la administración anterior en la Federación había habido un par de fricciones, un par de malos entendidos con el Kukiwon, no se habían podido poner de acuerdo, no habían podido llegar a un arreglo sobre cómo podían trabajar juntos y ahorita pues en este marco, en esta celebración de los 50 años, por fin llegan a un acuerdo. No se sabe qué condiciones tiene este acuerdo, no se sabe qué se va a hacer, pero bueno, ya por lo menos hubo un acercamiento entre estos dos entes. Así que eso es algo bueno, eso es algo bueno porque pues es en pro del taekwondo y es en pro de la difusión, así que vamos a ver cómo nos va con este acuerdo de Kukiwon. Por supuesto, este pendiente de Mastekwondo para saber de qué se trata este acuerdo si es que se hace público más adelante, porque seguramente nosotros seremos los primeros en traerle esta información. Hay una extensísima galería de fotografías y videos en Mastekwondo.com sobre este evento. Los enlaces están en la descripción, por favor vayan, vayan, busquen su foto, pónganla de perfil, retuiteen, súbanla a las redes, todo es difusión y todo nos ayuda a todos. Además de que pues las fotos están muy padres, la verdad. La verdad es que mi compañero Esteban Mora, quien fue el que cubrió este evento, sabe hacer muy bien, muy bien su trabajo. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros. Por favor, suscríbanse a este podcast en iBooks. Pueden también hacerlo desde Apple Podcasts, pueden hacerlo en Spotify, en Google Podcasts. Hay enlaces a todas estas plataformas en la descripción del episodio. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en prácticamente cualquier sitio en donde se puedan escuchar podcast. Pero no me quiero ir sin antes recordarles que, como lo vimos al principio, Mastekwondo ya se encuentra en Moscú para traerles a ustedes toda la emoción del Grand Prix final y la cena de gala de la WT, en donde se premia a lo mejor de este deporte en el año. Y es un evento muy padre porque tenemos la oportunidad de ver a nuestros ídolos nacionales y mundiales, peinados, bañados y muy bien vestidos y arreglados para este evento. Además, entérense de los clasificados a Juegos Olímpicos que se darán a conocer una vez se termine este evento, porque ya no hay más eventos, ya no va a haber más oportunidades de clasificación directa. Entonces, cerrando el ranking en diciembre es cuando nos enteramos de los clasificados directos y Mastekwondo va a ser la primera página en donde se podrán enterar de esto. Mastekwondo es el líder en información del deporte conocido como taekwondo. Y no lo digo yo, lo dice Alexa Rank y lo dice Google Analytics. Somos los líderes en América y en Europa y además Mastekwondo es el segundo lugar en noticias de este deporte en Asia, en Asia, un continente en donde no se habla el español, pero ni por equivocación. Así que no se despeguen de esta plataforma y nos vemos pronto.